Continuamos con nuestro trabajo de refuncionalización de los espacios verdes. Ahora estamos acá en la Plaza Aéreos de Malvinas. Vamos a hacer una puesta a punto general, una reconstrucción de todos los senderos de caminata. Se van a agregar espacios de multijuegos, se van a agregar un espacio de calistenia, se va a remodelar todas, se va a recambiar toda la luminaria LED y por supuesto todo el mobiliario de todo el lugar. También se van a agregar algunos metros de cordón cuneta para asegurar el escurrimiento del agua y contener las calles de los vecinos lindantes a esta plaza. Sí, mirá, venimos trabajando de manera simultánea en nueve espacios. Estamos trabajando también en la Plaza del Barrio Constituyente, en la Plaza Prullas, en la Plaza Estado de Israel del barrio Apipé, estamos por iniciar en la Plaza Seman del barrio Independencia, estamos por trabajar también en la Plaza Boca Unidos, en la Plaza 14, en las Mil Viviendas. Entonces, mirá, vamos a cerrar el año aproximadamente con 15 plazas nuevas intervenidas de manera integral, lo cual es un gran número, es el número más alto de intervenciones que tenemos en lo que vamos de la gestión, así que muy contentos porque gracias a la programación nos permite tener este nivel de intervenciones en toda la ciudad. La idea es que el vecino no tenga que trasladarse hasta la costanera para disfrutar de un espacio moderno, con toda la infraestructura necesaria para disfrutar un buen momento en familia. La idea es que se pueda quedar en su barrio, en su plaza, que tome su plaza como propia y pueda disfrutarla como cualquier lugar de la ciudad, ¿no es cierto? Mira, el Paseo Astronómico del Barrio San Jerónimo va a estar ubicado en el Centro de Compras de Zona Norte, frente a la Plaza Blocaliptal. Hay un viejo compromiso que tiene esta gestión con los comerciantes o los que tenían sus carros, donde se estableció el centro, el mercado, que momentáneamente se habían instalado en la Plaza Pluyas, hoy estamos cumpliendo también con los vecinos con ese compromiso, vamos a generar este espacio astronómico para que esté todo el núcleo ahí en el centro comercial, de esa manera poder liberar la Plaza Pluyas y poder avanzar con la remodelación integral, como lo estamos haciendo hoy acá. Es un trabajo que está avanzado, ya ha comenzado, muy pronto nos van a estar entregando todos los food trucks que van a ir en el lugar y una vez que traslademos a los carros vamos a empezar a trabajar en la refacción de la Plaza Pluyas. Esto genera un abanico importante de opciones para todos aquellos emprendedores que quieran y puedan invertir en la ciudad y siempre está bueno mejorar y dar servicio a los distintos espacios públicos que tenemos en la ciudad. Mira, hoy estamos reubicando en la zona del Paseo Arasatí a los que estaban en la costanera, hay uno en el sector del mercado que está detrás de agua, el que está en el mercado de la zona norte que es el que estuvimos hablando y nuestro próximo paso va a ser tratar de remodelar también todo lo que tenemos en el acceso de la ciudad, en la Plaza del Mercosur, esos carros vamos a modernizarlos y a darle un mejor servicio a todos los vecinos que se juntan de manera habitual los fines de semana en la Plaza del Mercosur.